Buenos días, somos vecinos y vecinas del loteo Los Frutales en Valentina Norte Rural, en la ciudad de Neuquén Capital. El motivo de este video es hacer llegar nuestro reclamo en torno al decreto, al cumplimiento del decreto 835 de la Municipalidad de Neuquén, a través del cual la Municipalidad se comprometía en 12 meses a llevar a cabo las obras de gas, luz y tendido eléctrico. Es importante aclarar que el tendido eléctrico en este momento depende de la cooperativa de Plotier, siendo que nosotros y nosotras pertenecemos al ejido de la ciudad de Neuquén Capital. Y hace tres inviernos que estamos sin gas natural en nuestras casas, siendo esto un prejuicio económico y también un riesgo para nuestra salud y nuestra seguridad. Esperamos que en el marco de las discusiones en torno al presupuesto para obra pública que se está llevando a cabo en el Consejo Deliberante, se tenga cuenta cumplir con esta promesa desde 2016. Así que esperamos la respuesta de concejales, concejalas y funcionarios y funcionarias estén a la altura de esta situación y nos den una respuesta y cumplan con lo comprometido en el decreto 835 de 2016. Gracias.